Soy de la tierra de la caña y cachún Un pueblo al lado del río permeado de tradición Donde se baila con los muertos al son De la jarana y violín hasta que se pone el sol Donde el huapango nació, la cuna del trovador Se escucha droga, malote desde México a Japón El zapateo de Raúl, acergo en cada rincón Pareciera que un loveo bailando en el malecón Olor a caña, cerveza y tilafia fresca Cracks en el llano sudando la camiseta Pa' la resaca aquí tenemos la respuesta Un sacagüil, el mejor del agua azteca Bienvenidos al pan, en Aguatpanotlán El paso del navegante que anhela llegar al mar Disfruta del manglar y el canto del juglar Solo en la huasteca alta camino hacia Miramar Toco otro som trovador, yo pongo el sabor Estaba dedicada para el agua azteca Toco otro som trovador, que suena mejor Cuando lo acompaña el pongo y la vaqueta Toco otro som trovador, yo pongo el sabor Estaba dedicada para el agua azteca Toco otro som trovador, que suena mejor Cuando lo acompaña el pombo y la vaqueta Nací entre viento, lluvia y fertilidad Frijol y caña, calabazas y maíz Yo que te voy a envidiar Tierra guerrera, tradición ancestral La fuerza atula, el camino del quetzal Hacia la inmortalidad Aquí se vive y se lucha con honor Se canta y baila por amor y dolor Es rico el suelo pero más el folclor Esta es mi gente, mi familia y mi son Si algo no sobra es valor, lo comprobó el español Las manos de chichimejas entre la chila y tamós Durante la intervención, cayeron ante papón Varios soldados franceses ardillados con cañón Que suena el son hip hop, la jarana y el drum El zapateo y el flow, los versos y el clamor De los nietos del sol, hijos del caracol Distinto trovador, pero la misma voz Toco otro som trovador, yo pongo el sabor Estaba dedicada para el agua azteca Toco otro som trovador, que suena mejor Cuando lo acompaña el pombo y la baqueta Toco otro som trovador, yo pongo el sabor Estaba dedicada para el agua azteca Toco otro som trovador, que suena mejor Cuando lo acompaña el pombo y la baqueta Cuando lo acompaña el pombo y la baqueta Toco otro som trovador, que suena mejor Toco otro som trovador, que suena mejor